El periódico británico The Guardian, que es además neoliberal hasta la última coma, ha hecho un extremo ridículo. ¿Por qué hay ridículos y ridículos? Bueno, pero hay quienes hacen realmente el gran ridículo. ¿Qué pasó? Bueno, ha presentado una prueba contundente respecto a que tienen la manera de demostrar cómo el entorno cercano de Vladimir Putin conspiró para interferir en el proceso electoral del 2016 para asegurarse que gane Donald Trump. Ellos tienen la prueba contundente y la han publicado. Bueno, lo curioso del caso es que la única prueba que tienen es un papel impreso en cualquier fotocopia, ni siquiera a mano, sino impreso, tipeado en computadora, escrito en ruso, y que esa sería la prueba. Ustedes se imaginan, esa es la prueba contundente The Guardian del periódico británico para implicar al presidente Vladimir Putin para asegurarse que ganara el señor Donald Trump. Es en serio. Es más, presentaron como prueba que el documento clasificado tenía el siguiente código, 32.0VD. Un papel impreso. Un papel impreso que corresponde supuestamente a una reunión de los Sloviki, que es el grupo cercano de los hombres poderosos alrededor de Vladimir Putin. Y la única prueba que tienen es un papel impreso. Señores de The Guardian, ¿en serio? ¿En serio? ¿Quién es el director de ese medio? ¿En qué lugar estudió? Cualquier estudiante del primer ciclo de periodismo sabría que esa no es una prueba en ninguna parte del planeta. Tendrían que haberla contrastado. Pero esto no les importó. No les importó absolutamente nada. Ya tienen su prueba, la publicaron. Por supuesto, no les interesa hacer el ridículo. Además, entendamos, no les interesa contar verdades. Les interesa implementar narrativas. Voz de la Patria Grande Calumnia contra Putin Apoyándose en documentos impresos supuestamente firmados por el presidente ruso, el diario británico The Guardian afirmó que el mandatario acordó con tres empresas de seguridad de su país favorecer a Donald Trump en el 2016. Las pruebas de medio británico son papeles que no responden a puño y letra de nadie. Sí, son papeles impresos, según el medio, en el Kremlin, algo muy fuera de lo común. Documentos supuestamente aprobados en una reunión secreta del Consejo de Seguridad Nacional el 22 de enero del 2016. Los impresos presuntamente redactados por el alto funcionario ruso Vladimir Simonenko fueron catalogados como número 3204-BD, Porta Guardian. En el documento detallan lo siguiente. Una victoria de Trump conducirá definitivamente a la desestabilización del sistema sociopolítico estadounidense y verá estallar el descontento popular. Trump es el candidato prometedor. Esa fue la supuesta reflexión de Putin. Asimismo, se indicó que era sumamente necesario la utilización de toda la fuerza posible para facilitar la elección del aspirante por el Partido Republicano. Insistimos, todo esto en la narrativa del medio inglés. Es así como los políticos coincidían en que una Casa Blanca gobernada por Trump ayudaría a asegurar los objetivos estratégicos de Moscú. Se puede leer en el documento filtrado. Documento que en realidad es un papel impreso y en ruso. Eso no es todo. En el informe, entre comillas, hay una breve evaluación psicológica de aquel entonces aspirante presidencial estadounidense, Donald Trump, a quien Putin habría descrito como un ser impulsivo, mentalmente inestable y que sufre de un complejo de inferioridad. En ese sentido, en el material señalado también se encontraría una aparente confirmación de que el Kremlin posee material comprometedor sobre Trump concerniente a anteriores visitas no oficiales al territorio de la Federación Rusa. Por otra parte, el invento creado por el diario británico expuestos desde la óptica de Moscú recalcaron varias debilidades estadounidenses, entre ellas el abismo político ocasionado entre la derecha e izquierda, las gestiones de, en aquel entonces, presidente Barack Obama, entre otros asuntos. Además, el documento cita varias medidas de respuesta que Rusia podría adoptar en respuesta a los actos hostiles provenientes de Washington. Previo a la sesión en el Kremlin, el 14 de enero del 2016, Simonenko distribuyó un resumen de tres páginas con las conclusiones correspondientes a la espera de la aprobación final de Putin. Reiteramos, esto según The Guardian. Dos días después, el líder ruso dio instrucciones al entonces jefe de su dirección política exterior, Alexander Manchocin, para que se convocara a una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad. Es lo que también se llega a leer en el artículo del medio. Luke Harding es el periodista que firma esta investigación. Nosotros nos hemos tomado un poquito el trabajo de saber quién es este personaje y resulta que tiene una larga fila, tiene un rosario de acusaciones de haberse apropiado de investigaciones que nunca fueron de él. Eso se llama piratería, se llama apropiarse lo que no es de él. Bueno, acá tengo, acá tengo. ¿Quién es Lucas Harding? Acusado de diversos plagios para escribir artículos. Además, una historia terrible, llena de historias falsas y demás. El equipo de investigación acá, la prensa alternativa, escribe en Google y en Google te cuenta la historia de quien fuera. A ver, en principio, nosotros no estamos acá para justificar los accionarios ni para barnizar las acciones que se puedan llevar en el Kremlin. No, ese no es nuestro tema. Lo que no está bien es que alguien imprime un documento y diga, esta es una prueba, porque mañana imprime un documento diciendo que el Jota recibe financiamiento de una ONG cuya sede está en Marte y nos embaucan a todos a partir de un documento. Lo terrible de esta investigación, entre comillas, publicada por Daguardian, es que medios del planeta, medios neoliberales del planeta, ya han comenzado a rebotarla. Entonces, lo dice Daguardian, lo dice Daguardian. No le importa la prueba, entonces ya tienes 200, 300, 500 medios en el planeta que comienzan a replicar y al final ya tienes una narrativa instalada. Ese es el gran peligro. La idea, en realidad, uno lo lee y se escalaba los pelos. Estaban revisando la situación de Moldavia y en esa reunión Putin pidió información a ver cómo está, que se constituya un equipo para apoyar a Trump y a ver qué hacemos para bajarle la llanta a Hillary Clinton. Ahora, pruebas, o sea, seamos contundentes con el tema, cuidadosos con los temas de las pruebas, porque, insisto, pueden ser utilizadas solo narrativas a partir de un papel impreso y nos bajamos a cualquiera a partir de un papel impreso. Señores de Daguardian, aquí les damos un espacio para que hagan su descargo. No se sientan mal. Si ustedes sienten que han sido maltratados acá en Prensa Alternativa, les damos el espacio para que ustedes den su punto de vista. No, este papel tiene las huellas digitales del mismo Vladimir Putin. Ahí conversamos. La vergonzosa prueba representada en papel no queda ahí. Según el material de dudosa procedencia, se hizo referencia a la contrincante de Trump en los comicios, Hillary Clinton, en los que se detallan presuntos ciberataques hacia ella. A pesar de que el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, aseguró que la cesión de los líderes de la Federación Rusa, respaldando a Donald Trump, es una ficción total, las pruebas de que sí existió una reunión en los pasillos del Kremlin son verídicas. Sin embargo, éstas obedecerían a una reunión normal que, por el contrario, al ser a puertas abiertas, no tendría que considerar temas tan delicados como ese. Este es el sello distintivo de una publicación de muy baja calidad, manifestó Peskov. Los especialistas han mostrado su repudio ante esta información vertida. Uno de ellos es el doctor en sociología Sergio Fernández, quien calificó este hecho como un esperpento. Desde esa perspectiva, Fernández dijo que lo publicado por The Guardian es un fake news. Si aún nos creyéramos esta noticia porque Rusia consiguió que ganara Trump en el 2016 y no consiguió que venciera en el 2020, se preguntó el docente de la Universidad de Murcia. Cabe resaltar que el artículo fue escrito por el periodista británico Luke Harding y otros dos empleados del diario. Harding tiene un historial de publicaciones falsas que desprestigian su labor en los medios de comunicación. En el 2007, estando en Moscú, el periodista fue acusado de plagio por la revista The Excel, ocasionando que pida las disculpas pertinentes al medio en donde se encontraba ejerciendo funciones. Entonces, ¿cómo creer en la credibilidad de este medio británico, teniendo ya antecedentes de publicaciones copiadas provenientes del mismo autor? Peskov cerró su exposición señalando que The Guardian le encanta hacer de vez en cuando intentos desesperados por atraer nuevos lectores. ¿Y de qué forma nos dimos cuenta? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar.